Bien, de regreso ya en la parte final de este contacto diario donde nosotros compartimos los principales titulares que tenemos en la comunicación. Así es, vamos a felicitar a Marcos Romero Morales, quien está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, cumple sus 19 años, así que Marcos, tu papá te está esperando para hacerte una suculenta y exquisita parrillada. Este fin de semana. Este fin de semana, así que ya tú sabes, como todo, copita de vino, si te la puedes decir, son 19 años. Sí, ya, ya yo no caigo preso. Felicidades Marcos, 19 años de edad. Sí, eso, parece que fue ayer. Antes de pasar con los principales titulares que traen los medios de comunicación, se apagó a Melvin, que traen el día de hoy, yo quiero detenerme, hacer un breve comentario, y en su momento nosotros pues tenemos previsto traer a una persona experta que nos oriente y nos arroje luz. Y es con respecto a la situación en la que nosotros como país estamos expuestos en cualquier momento. Y es ser afectado por un sismo. Decimos esto que recientemente pues afectó a nuestro hermano país de Puerto Rico. Y que estamos dentro de la falla. Haití, recientemente Chile. Entonces, nosotros no estamos blindados, por decirlo de alguna manera, de que no podamos ser afectados por un fenómeno natural como este. Entonces, yo entiendo que nosotros, aunque estamos 24-7 en política, que en algún momento tenemos que detenernos a reflexionar y a pensar que por lo menos tenemos que tener algo de nociones, de alguna noción de qué hacer cuando se presente una situación como esta. Yo entiendo, y así me decía ahorita nuestro amigo Ezequiel González, él decía que, por ejemplo, en esas organizaciones pequeñas que existen en los sectores, por ejemplo, como la Junta de Vecinos, ya debieron estarse reuniendo y buscar la orientación de cualquier persona que tenga mínimo conocimiento para decir qué hacer, qué vamos a hacer. Incluso en nuestra Junta de Vecinos, hasta en los residenciales, buscar personas que pudieran orientarlos, para todo el mundo, porque ninguno estamos... Expuestos, estamos expuestos todos. O sea, todos estamos expuestos a esta situación que se puede presentar y que se va a presentar en cualquier momento. Entonces, debemos saber qué hacer. Si estamos a la hora, perdón, a la hora que se pueda presentar, dónde estamos, estamos en la casa, estamos acostados, dónde está la llave de salir, qué hacer, por dónde salir, cómo reunirnos todos, cómo nos quedamos todos en la casa. El área, señalar el área menos vulnerable. Donde estemos menos inseguros. Exactamente. Por eso hay que programarlo. Entonces, eso hay que hacerlo. De ese tipo de orientación son importantes. Te voy a explicar, Víctor, que a ti no te gusta que yo compare, pero las comparaciones son buenas porque se les saca algo. Aquí se reía mucho la gente cuando vean que los bancos pitaban para hacer simulacros. Y la gente, oye, los únicos que están haciendo un buen trabajo en ese sentido son los bancos y otras instituciones que hacen hasta 3, 4, 5 simulacros al año. En Estados Unidos, en países desarrollados y en la educación, la educación empieza por los chiquititos. Víctor, tú ver un niño de 4 años ante un temblor en California y lo primero es que agarra con qué cubrirse, agarra un pito y se pone en el área más fuerte de la casa. No sale corriendo, no. Porque eso se lo enseñaron, se lo han enseñado todos los días. Pero eso se llama formación. Formación. Por la carencia de esa formación es que yo estoy planteando que debemos hacer eso. Eso hay que hacerlo para evitar. Obligatoriamente. Es una forma de, podríamos nosotros evitar también que cuando nos llegue, cuando nos toque, que nos va a tocar, podamos tal vez minimizar que el daño que cause sea menor. Exactamente. Con algo tan sencillo. Pero eso estamos nosotros, a través de los medios que manejamos, debemos decirlo. Pero a través de usted, que son nuestras autoridades, nuestros cabildos. Que viven al alma y dicen que hay peligro. Ser portavoces, orientar las juntas de vecinos. Los mismos partidos políticos que tienen su comité de base, que tienen su estructura, deben hacerlo. Porque, reitero, no estamos blindados. La única, tal vez el mayor blindaje. Es el saber qué hacer. Y es el mejor que estamos protegidos por el manto, ¿verdad?, de nuestra Virgen. Eso es cierto. Porque si nos ponemos nosotros a hacer un inventario rápidamente de las cosas, de los fenómenos que han azotado al mundo y los pueblos y nosotros, gracias a Dios, nos hemos vivido experiencias como esas. Más que las que nos permiten vivir los políticos todos los días. Yo tengo una experiencia, una experiencia que da risa porque luce hasta chiste. Fue cuando el terremoto de Haití hace 10 años y algo. Yo estaba dando consultas, tenía la sala de espera, mucha persona ahí. Yo estoy viendo a un paciente ahí adentro y siento que, como tenía un poquito de gripe, yo pensé que era un vértigo que me había dado. Y me siento, pero sigo dando la consulta. De repente, yo no oigo a nadie. Y abro la puerta. Víctor, si por esa escalera no se metieron 60 gente, matándose uno con otro, cayeron. Eso fue la sala. Y cuando yo veo hacia afuera, todo el mundo frente a la clínica. O sea, lo primero que nos le dicen es que no cojan escalera. Y esa escalera se llenó. No estás hablando de un temblorcito. De un temblorcito. De un temblorcito. Si fuera algo de mayor magnitud, las pérdidas humanas, Oye, son increíbles. Entonces, por eso es que necesitamos ese tipo de orientación. Brevemente, Melvin, en los minutos que nos quedan, por favor, vamos a ver algunos cuantos titulares que traen, que nos refleja la prensa en el día de hoy. Así que adelante, Mr. Edward. Dice, gobierno acogerá medidas de juntas centrales electorales no inaugurar obras desde este miércoles. Interesante que el gobierno no inaugurará obras porque la ley es así. Suprema Corte manda a juicio a doctora Liliana Santana en caso de Carla Maciel, que lo mencionamos recientemente. Atracan al lanzador Miguel Castro en la Romana y se salva a Chepita, como diríamos en el campo. Este joven jugador estaba practicando en el play de su comunidad y fue atracado. Este pelocero gana dinero, se ve bien, grande libre. Va a venir para acá, va a venir para acá. Le van a quitar el guante. Sí, 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 porque estaba en cuero en la que estaba. Presidente Medina recibe saludos de año nuevo. Bueno. Y TSA conocerá solicitud de nulidad de candidatura de Leonel Fernández. Eso es pata de ahogado. Sismología afirma, República Dominicana corre riesgo de un terremoto de gran magnitud. Lo que acabamos nosotros de analizar. Y para tal vez poder minimizar los daños, pues, debemos hacer lo que se ha pasado. Lo más triste de este año encuentran cadáver de Ginesi Rodríguez, la niña de Santiago que estaba desaparecida. Lamentablemente. La Junta Central Electoral comenzará a imprimir las boletas. El padrón cierra en nueve días. Si en nueve días ustedes no lo pusieron ahí. La boleta en la que Antigua va a rayar. Sí. Eso es bullying, eso es bullying. Dejar a Antigua tranquilo porque si nosotros los milenios que vamos a hacer, oh, está electrónico. Y el diario Libre trae su portada policía. Dos adolescentes confesaron muerte niña y lanzaron cadáver al basurero. Eso fue en Santiago la... ¿Qué pasará por la mente de esos adolescentes? Bueno. Crimen de una niña y agresión a pelotero escalan inseguridad. ¿No? Que va a su percepción. Sí. Seguimos, Mr. Edward. Un tranquilo Bobby ante caída en las reservas del Banco Central. Necesitamos competitividad logística. Claro que sí, se oye bonito eso. Bueno, ahí están. Esa es una lista de los salarios mínimos de algunos países de América Latina. Ustedes, Estados Unidos, mil doscientos cincuenta y seis, etcétera, etcétera. Y ahí lo más importante es Cuba, son veinticinco. Y el de Venezuela son tres dólares. Dios. ¿Cómo se vive? Petróleo de Texas cae 4.5 tras discurso Trump que frena tensión. Con Irán. Señores, es que el que no tiene, no sabe lo que vuelve. Tiene solo percepción. Eso es lo que pasa. El FBI vuelve a pedir acceso de un iPhone y a Apple responde que las puertas traseras no son la solución. Con esa última información nosotros llegamos al final de este espacio en el día. Debo agradecer, como siempre, al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allá en el máster, Mr. Eduardo, el encargado de redes sociales, José Eduardo. Invitación para que no se pierdan la retransmisión de este espacio de 7.39 de la noche por el canal 14 de este grupo de Telenor. Mañana nos reencontaremos de nuevo en otro contacto de diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos.